Música Esos costeños y sus tradiciones Como son de aburrido En Bogotá dijeron Ellos son otra cosa Ellos son otra cosa Yo me voy a meter porque a mi me encanta Percibir o intento Percibir En las radios bogotanas Se están riendo Ya se ríen los periodistas No sé Si es que evidentemente El periodismo de Bogotá Empieza a dejar atrás el lastre De la guerra Porque es que Hay una generación de periodistas en Bogotá Que nunca se ríen Ni le permiten al panel Esos berroches que nosotros aquí Hacemos hace siglos Pepe Nosotros nos hemos reído Toda la vida en este programa Y ya noto que Todos los programas periodísticos De Bogotá Se ríen A carcajadas Y chanchistes Y trivializan el contenido Hasta dobles sentidos Y dobles sentidos Y encontraron un morir Esta mañana una de esas peladas Dijo así ¿Puedo decir hopo verdad? Sí, sí, dilo Claro Y si también lo quieres Lo de Referirse a una cardasia Tú sabes que la cardasia Tiene su glúteo Sí, pero Es bastante hopogénica La verdad es que si tú buscas En el diccionario la palabra Si tú buscas en el diccionario La palabra hopo Te encuentras con que es el copete Claro Yo no sé si ella se refería A la región glútea O al peinado No sé por qué Lo dijo con tanta naturalidad Que creo que más bien Era el peinado Por lo del copete Sí, sí, sí Porque es que Es que así Ese es el verdadero nombre Sí, es el verdadero nombre No, no, no No, no Uno a veces Yo por ejemplo El otro día Entraba aquí Un amigo Oda Pepe Te viene subando el hopo ¡Uy! El copete Pero suena grosero Sí, suena El otro día Estaba una de las secretarias Aquí Ahora si tú haces una pregunta Es que es lo primero Que tú le ves A una mujer Sí Pero es que Bueno, así pasó El copete Así pasó Así pasó Con una secretaria De aquí Que no voy a decir ¿Cuál es? Pasó Porque tenía el copete Así bien Y entonces le dijo Lucho Torres Uy, cómo tienes Ese hopo de lindo O sea, Lucho Tú, Pepe Pero el copete Sí, sí Por eso lo estoy explicando Eso tiene un sentido Nosotros es que Hemos satanizado Sí, sí Ahora, si diera Hopona Si es plevedad Y si el copete es pequeño Copito Y si el copete es grande Por eso todo depende Si ya no Hice copetona Sí, ya va a dar otra cosa Esa mujer está copetona Y aquí David David Padilla dice Que hay otro Yo no lo voy a completar Cuando no le daban nada A los que pedían Los angelitos Esta casa Es de Aflecha Donde viven todas las Las mujeres mal hechas Las mujeres mal hechas Las mujeres mal hechas Porque en Bucaramanga Si la utilizan Las mujeres bravas En Bucaramanga Las mujeres bravas Bueno Hace tiempo Nos reunimos Un grupo de amigos Vamos a hacer una fiesta De los locutores Yo trabajaba Con Robertico Esperi Robertico manejaba Distribuía Un ron famoso En esa época Robertico me dijo Llévate el ron Que quieras Ya yo tenía el ron Y tal Pero vamos a hacerla En el hotel El Prado No, hombre Joder En el hotel El Prado Llega uno muy limitado Tiene uno que llevar A la esposa Joder Joder Bueno Alguien sugirió Vamos a hacerla En un salón burrero De estos allá Que uno puede Yo he dicho Estas palabras A ver Si escogemos Un salón burrero Todo el mundo Semea la pared Todo depende De la atmósfera Que tú vayas creando Mira Pepe Hicimos la vaina En el hotel El Prado Nadie se orinó La pared No hubo Una mala palabra Todo el mundo Llevó a su esposa Menos un amigo De nosotros Que llevó Una pelada Esa bandidosa De por allá Y tal Y le han pegado Su levantada Porque la idea Era familiar Nosotros teníamos Fama de ser Muy rumberos Pepe La fiesta Se acabó Como a las Tres y media De la mañana A las Tres y cincuenta Se armó Una muñequera Que volaban Las sillas Aquí en Pico Rico Porque el ambiente El ambiente Los represó Porque es que Nosotros somos bélicos Si, si, si Entonces Tú tienes que generar Una atmósfera Una atmósfera Y esa atmósfera Tiene que tener Una carga de magia Si no No estás haciendo nada Es decir Para que eso ocurra Tú tienes que switchear Los dos hemisferios Del cerebro El izquierdo Y el derecho Si pasas del derecho A la izquierda Y del izquierdo A la derecha Para que puedas utilizar Lo mejor de tu cerebro Porque hay gente Que nada más usa Un solo hemisferio Oye, pero Eso es Oye, eso es Esos son los que sufren Pero es tan completamente Cierto ese ejemplo Que pusiste Del hotel del Prado Que en alguna oportunidad El maestro Juan Eugenio Cañavera Lo llevamos ahí A la casa del gordo Hortea Y cuando ya Se despide Y tal Dice el gordo Oye, que raro Aquí no hubo una vulgaridad No se metaron la madre No se dieron nada Nosotros tenemos Un estadio Como el Fíjate tú Esta cronología ¿Por qué yo digo Nosotros jugábamos En el estadio municipal? Sí Pepe, que había que ver Los partidos de canto Uno tenía que orinarse ahí Sí, sí, sí No te podías dar el lujo De irte al inodoro Porque no había cómo Nada, no Y ese era un solo pellizco Aquí Y tal Inventada de madre Y de Erda, cuando llegó El estadio metropolitano Pepe Un silencio La gente Y una Y una cheveridad Nunca más volví a ver Una pelea por el puesto No, no, no Ya teníamos espacio Entonces ya el escenario Del estadio metropolitano Es otro diferente Al que teníamos acá Acá no se podía jugar bien Había mucho promontorio Había huequitos No se jugaba bien Es decir Terminábamos ganando a veces Por el mismo público Que nos daba la mano Porque el equipo contrario Se atemorizaba De sentirnos ahí cerquita Pero ya en el estadio metropolitano No, ya es otra cosa Entonces ese estadio Ha venido pidiendo Un equipo Que juegue al fútbol Que tenga la bondad De regalarnos jugadas Y pinceladas Y que no pierda de vista La eficacia Porque hay un compromiso Jugador tiene el compromiso Económico Tiene que rendir Pero no tiene que salir A matar Para ganarse La pelea Matar Mochando patas Un matarife